¡Arizo, estoy pegado! ¡Voy a sonar la servicatura y no te pongas pa' tu loco y sigues de roncadora! Se acaban los tiempos de motor y de pa' sola, Por cometer de preso por eso me voy en una, La rabia que yo te tengo no se quita compaco y sigues! Bastante, basta, yo tengo mi pasta. Es que si tan dura como loco me arrasta. Si tú quieres estar conmigo no fumes jarasca, Yo se lo meto a la gorda, también a la flasca. Si tú quieres estar conmigo no fumes jarasca. Yo se lo meto a la gorda, también a la flasca. Jom 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 J ¡Suscríbete al canal!